Siento que en general, antes las casas eran muy saturadas de cosas, y quizás por eso ahora crecemos, y ya no queremos esa vibra, pues ahorita todo es mientras menos. Incluso las manualidades que uno mismo hacía, ¿no? Se quedaba claro que si día de la madre, todo eso. Yo estoy seguro que voy a tu casa ayer en el tigre, y por ahí debe haber algo que hiciste con Foami, una vaquita, una vaina así, una foto con un marco de vaquita. Ya le hice a Nela en cuarto grado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que tú estés viendo este video, bienvenido a la REU, que es, por supuesto, la mejor REU de todas. Por aquí te habla Nela, y me acompaña por aquí como siempre. David Cujoé, Alejandro Angulo, el primero de su nombre. Nada de David Cujoé, aquí es David, David Cujoé, porque si no la gente no... David, David Cujoé, es cierto. Ya la gente te conoce así. Si tú te presentas como David Cujoé, nadie va a entender. Nadie. Lo primero que tiene que hacer la gente es suscribirse. Al canal. Que no se están suscribiendo nada. Están pasmados. Y uno está aquí, están pasmados, y uno está aquí un viernes grabando, de noche. Un viernes, sí. Por ustedes que están viendo esto. Yo estoy aquí en un spot nuevo, modo Navidad. No sé si se va a ver en el ángulo correcto, pero estoy aquí con la Navidad. Y ya estoy totalmente con la fiesta de Navidad. Y felicitaciones por tu nueva mesa. Estoy justamente aquí grabando la nueva mesita. Estoy demasiado feliz. Están flipando. Tú sabes, porque tú has venido un montón de veces a mi casa, que no teníamos mesa, pues, de comedor. Y realmente nunca era una prioridad para nosotros. Sí, bueno, o sea, si tenían como la pequeña. Claro, exacto. Era como la mesita que está en la sala, al frente del televisor. Y como que nunca fue una prioridad, porque comíamos ahí todo el tiempo, veíamos la tele, chévere. Pero desde hace tiempo, yo le dije a Diego como que me gustaría que podamos tener una mesita, porque es como que una dinámica distinta también comer en comedor, ¿sabes? Como se siente ya mejor. Sí, armar la mesa es una dinámica buena. Y aquí están en Cyber Days ahorita las ofertas por internet. Y vimos un comedor hermoso. Totalmente creo que acorde a nuestra casa, al estilo de la casa. Lo compramos, llegó el mismo día. Y se parece mucho a ustedes. Fue así como, pa, 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 rapidísimo. Y la verdad, la casa se siente diferente. ¿Dónde estoy en Europa? La casa se siente demasiado, demasiado, demasiado diferente. O sea, qué loco como con una sola cosa que vas agregando cambia demasiado. Y siento que quizás no le damos, bueno, voy a hablar por mí, quizás no le damos tanta importancia a los espacios. Pero siento que hay cosas, hay detalles que cambian demasiado la energía de una casa. Desde que compramos la mesa, ya compramos pintura, porque vamos a pintar una pared. Compramos un montón de cosas para decorar otros espacios, para remodelar otras áreas de la casa. Y se siente como, no sé, se siente un hogar, una energía chévere, la verdad. Vea, sería cool que pintaran la pared y la columna esa que, bueno, yo la veo, no sé si la gente la ve. ¿Cuál? Una columna de un color. La columna, ok. Ok. Es buena idea. Solo como la T, la T, la T. Nosotros estamos buscando refes en Pinterest y la verdad, estamos totalmente emocionados. ¿Qué ha hecho esa gente que ve una referencia en Pinterest y va por ella y la imita tan joven? Yo soy chica Pinterest, ok. Yo hace días le he estado diciendo a Diego que en este momento de mi vida, mi red favorita es Pinterest. Mi red social favorita es Pinterest. O sea, es la que más utilizo en el mundo. Pero lo hace hasta para los outfits. Todo, o sea, yo tengo tableros de Pinterest, uñas, maquillaje, casa, oficina, todo. Todo lo que te puedes imaginar, tengo un tablero de Pinterest. Ese es mi... Verga, es que yo he buscado para outfits, pero digo, coño, me faltan ciertas prendas y me la... No, pero tú vas buscando, o sea, vas buscando como que poco a poco. Yo quisiera entenderla para crear yo contenido en Pinterest. Porque siento que no... Ahorita hay gente que ha estado hablando de crear contenido en Pinterest, como hacer tus tableros, te siguen, no sé qué, monetizan por ahí, venden sus servicios por ahí. Todavía no estoy a ese nivel. Yo ahorita solamente estoy buscando referencias y eso. Pero quisiera, amo Pinterest. O sea, todo... Todo lo que estamos comprando de la casa, yo lo estoy armando en Pinterest, mi tablero. Y se está viendo exactamente igual, o sea. ¿Y qué otra cosa piensas que es indispensable en el hogar, que no le damos tanta importancia? Bueno, los espacios, la limpieza de la casa, que a veces uno subestima... Los espacios muy full, donde uno no pueda ni caminar de tantas cosas, da la dilla. A mí me gusta como decoración minimalista. Sí. Nada de un poco de vaina. Sí, es verdad. Yo también estoy ahí en ese... En ese cosa. Pero ¿sabes qué? También siento que uno creció... No sé cómo era tu casa. Yo crecí en una casa que estaba llena de cosas. O sea, tipo recuerditos de bodas, de no sé qué. Un montón de vainas. Y yo siento que yo quiero alejarme de ese... Mira, recuerditos. Mira, yo crecí en una... En mi casa habían dos baños. Y uno de esos baños estaba la ducha full de maletas y bolsas de vainas guardadas. Entonces, por ejemplo, tú fácilmente podías abrir la ducha y había un tubo que tenía unos trajes y abajo unas maletas y de repente un recuerdito de una comunión que nos invitaron y un poco de vaina montada una de encima de la otra. Sí. Es que eso... Siento que esas cosas han ido disminuyendo con el tiempo, pero... Recuerdito de bautizo, recuerdito de boda, recuerdito de 15 años. Daban recuerdito para absolutamente todo. O cuando daban las tarjetas de invitación. Recuerdito la bautiza de plastilina, sí. De plastilina, no. De masa flexible. Bueno, de plastilina se podía, pero... Si no había muchos recursos, de plastilina. Pero ven acá, las tarjetas también. La gente se esmeraba demasiado en hacer que si la invitación, un diploma, sí. Te invito a mis 15 años. Y es una vaina que tú tenías que desenrollar ese... Una vaina loca. O sea, siento que ya esas cosas ahorita no pasan. Como que te lo mandó el mismísimo rey de España. Sí, estoy que... A ver que llego aquí. ¡Pah! Lo mandaba con la lechuza así de Harry Potter. Es que la gente se esforzaba. A unos 15 años en charallaves. Siento que ya no se esfuerzan así, ¿no? O sea, la dinámica ha cambiado. O sea, ya todo es digital. No, ahorita todo es digital. Claro, yo tengo años que yo no recibo invitación. Tengo años que yo no recibo invitación física. Fue ese rechísimo un día que te toque el timbre. ¿Quién es el cartero? El cartero. Te llegó una invitación a uno, a un bautizo. Tiene invitación así a rechísima. Pergamino. Pergamino. Cosas que también coleccionaban en mi casa. Centros de mesa. De fiestas. ¿Qué es eso? Dime tú qué es eso. ¿Sabes? Sí, mi mamá sí era. Sí era. En las fiestas de fin de año de mi papá, cuando iba, mi mamá rescataba esos centros de mesa. Todo, todo. La última señora que se quedaba era la que se llevaba al centro de mesa. Cuando te tocaba compartir mesa con otra gente. Pero son vainas que yo creo que están en mi subconsciente. Porque yo crecí y yo nunca más vi centros de mesa. O sea, esas cosas yo ya no las veo. Otra cosa con la que crecí. Una pared llena de diplomas. O fotos de la graduación. David graduándose de kinder. Con la maestra. Claro, mi diploma es de tercer nivel, de primer grado. Con esa. Pura fotito. Con la maestra que... No, la típica en la mesita con el nombre del grado. Quinto grado A. Exacto. Eso también. O sea, siento que... Con el lápiz así. Siento que en general, antes las casas eran muy saturadas de cosas. Y quizás por eso ahora crecemos. Y ya no queremos esa vibra. O sea, ahorita todo es mientras menos. Incluso las manualidades que uno mismo hacía, ¿no? Se quedaba claro que si día de la madre. Todo eso. Yo estoy seguro que voy a tu casa ayer en el tigre y... Todo. Por ahí debe haber algo que hiciste con Foami. Una vaquita, una vaina así. Una foto con un marco de vaquita. Se le hizo Nela en cuarto grado. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, en este momento... En mi casa hay full vaina de esa, pura vaquita. Pinturas y las cartas y vainas. Qué loco. ¿Seguirán mandando a hacer esas cosas en la escuela? Sí. No sé. No tengo contacto ahorita como con niños pequeños para saber. Verga, pero es... Coño, yo espero que eso no muera. En verdad era muy arrecho. O sea, siento que como padre que un niño te haga una vaina que aunque esté feísima, es súper significativa, ¿no? Ahorita los niños hacen TikTok. Los maestros así. Un recuerdito para los papás. Papá, papá. Es que yo perdí contacto con algunos niños de escuela. O sea, no tengo así esa interacción. No sé qué más van a hacer ahorita, pero a lo mejor sí. No, yo cero contacto con niños. ¿Qué más había en tu casa? Y no sé muy bien. ¿Qué más había en tu casa así loco? Un pote... Bueno, pero creo que esto es muy venezolano. Pero el de agua en el baño. Esto es época de crisis también, ¿no? Pero un pote grande en la ducha. Entonces encima del pote grande que me llegaba como por la cintura, un tobo, que también tenía agua. Y encima del tobo, un tobito más pequeño que también tenía agua. Pero eso era para chacer agua. Y encima de esa vaina que si tenía tapa... Claro, para bañarse con el agua, pues. Pero ahí se recogía. Pero estaba justamente dentro de la ducha. ¿Qué cosas te gustaría a ti? O sea, ¿qué cosas harías tú por tu casa que no tuviste de pronto en la casa donde creciste? O sea, algo que tú digas, esto es un no negociable para mí. O sea, no quiero... Yo, por ejemplo, esas cosas de recuerditos y vainas, no quisiera exhibirlos, al menos. O sea, quizá tendría un cofrecito para guardarlo. No, 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 no. Eso no, no. Sí, exacto. O, por ejemplo, o que si un cajón, no sé, el del televisor, que tú lo abras y que aquí están las manualidades de mi hijo. Pero no mostrarla en todos lados así. Sí, sí. Es mucho ruido visual. Fotos tampoco me gustan mucho. Las que son en la pared, no sé por qué. O sea, no me gustan las fotos que están en la pared. No sé por qué. Pero es que parece de muerto, mano, esa vaina. Fotico como portarretrato. Es como que mira, recuérdenlo ahí. Recuerden ahí a David cuando pasó para quinto grado. Un portarretrato así tranquilamente, sí. Pero pegaba en la pared, es como, no lo sé, muy raro. Coño, ponle dos velas y ya. Lo santificaban. Venían para la iglesia. Ah, otra cosa que había en mi casa era un pequeño santuario, como una repisita. Que esa la mandó, la quería mi mamá, y mi papá se la hizo, una repisita con la virgen. Ok. Y ahí habían un pocote de imágenes y vainas, no demasiadas cosas. En mi casa también estaba. Pero estaba bastante cool, la verdad. Me parecía bien arrecho. Estaba fino. En mi casa también estaba. Entonces cuando tú abrías la puerta se veía así en una esquina. Pero bien, pues no. Como algo así que parecía brujería. Una virgen pulcra. David, no tiene respeto ni por la virgen. Coño, pues es que hay casas que tú llegas y la virgen está como si le hubiesen que iba a mordisco. ¿No te pensás eso? La virgen de mi casa está pulcra, mano. Yo creo que voy y todavía está así lisita. No. Bueno, sí. Si hay casas, la verdad, sí. Pero yo también siento que... ¿Por qué la virgen tiene pelado el hombro? No, 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 no. Pero sí. Cosa que había, pero que se dañó también. Y aprendí que es algo innecesario de pana en la vida. Un microondas. Siento que es innecesario. ¿Por qué? O sea, duré muchísimo tiempo sin microondas de mi vida de niño. Y actualmente es como que, marico, no es tan necesario, ¿sabes? Cocina y ya. Y lo que tengas que calentar, lanzas aina para el sartén y chao. No, es que para mí es importante el microondas. Tipo, a veces tengo flojera y compro cosas que nada más le echas agua y calientas y ya está. O sea, por floja, pues. Pero sí siento que es útil. Una maruchán, una vaina así. Ajá. Siento que es útil porque yo pasé muchos años sin microondas. Empecé a vivir con Diego, Diego tenía microondas. Y fue como, todo se hace mucho más rápido también. Pues la comida de Taita, por ejemplo. A veces que Taita no come, que le tienen que hacer sopita, no sé qué, por su condición médica. O sea, tiene que calentarse un minuto en el microondas. O sea, y calentar todos los días. Y entre microondas y airfryer. Creo que son cosas, perdón, tengo mocos. Creo que son distintos. O sea, también tenemos airfryer y funciona súper bien para algunas cosas que no hace el microondas. Pero yo sinceramente, voy a ser muy honesta, siento que la airfryer está sobrevalorada. Porque yo tengo y utilizo, sí, pero es un horno eléctrico. ¿Sabes cómo? Claro, sí, 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 es un horno eléctrico. Siento que está sobrevalorado. O sea, si tienes horno eléctrico, no te compres airfryer. Claro, si tienes horno eléctrico, ya está. Porque yo sinceramente sí siento que las cosas que hago en la airfryer, las podría hacer en el horno. ¿No? Demora más tiempo porque el horno tienes que precalentar y tal. Pero siento que es lo mismo. O sea, no sé. No sé si sí o si no, pero yo siento que está muy sobrevalorado. O sea, siento que no es indispensable. Siento que uno podría vivir sin airfryer toda la vida y no se va a morir. Pero si tienes airfryer, puedes vivir sin microondas. No, no, porque tú no puedes calentar. Coño, yo creo que sí. Es que no es lo mismo, porque tú no puedes meter en el microondas una maruchan. En el airfryer una maruchan. Tú no puedes meter un plato de vidrio para calentar, no sé. No es como maruchan, la maruchan es tóxica. La cerveza que te estás tomando también y no te estamos diciendo nada. Yo siento que, por ejemplo, si tú vas a calentar agua, no sé, vas a calentar una sopa, no la puedes calentar en el airfryer, se te esparrama todo. Porque el airfryer comprime el aire, exacto. Siento que son distintos. Siento sinceramente que el microondas es más útil que el airfryer. Sinceramente. O sea, yo tengo airfryer y la utilizo bien. Bueno, supuestamente el airfryer es como que más sa, es por la vaina y queda. Claro, porque hace lo de que, exacto, hace lo de que te queda crujiente la comida. Sientes que estás comiendo una cosa frita, pero estás libre de grasa. Pero, yo siento que se ha acabado. Y el microondas tienes las ondas esas que son cancerosas. Sí, sí, sí. Supuestamente. Bueno, yo leí un estudio que no. Pero, obviamente, yo sí siento que las cosas en exceso son malas. O sea, si tú todos los días vas a calentar algo en el microondas, tipo un tupper de plástico, todos los días que comas eso calentado al microondas, sí siento que eso ya... ¿Sabes qué otra cosa había a juro en las casas? Un vaso de aluminio. Que se caía a las 12 de la madrugada y despertaba a Raimundo y a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? Pero el vaso de aluminio no es... El vaso de aluminio, exacto, no sé cuál es. De pana se caía tardísimo en la noche. Pero el vaso de aluminio, por lo menos en mi casa, siempre estaba en el congelador. ¿En el congelador? ¿Pero vacío? Claro, vacío. De hecho, habían varios vasos como que en el congelador así vacíos y uno agarraba los vasos ahí para tomar agua. Me estoy enterando de esa técnica. En mi casa siempre... O sea, sí había vasos de aluminio, pero no estaban en el congelador. ¿Pero para qué los ponían en el congelador? Coño, no tengo ni idea ahora que lo pienso. Tengo que... Madre, si estás viendo este episodio, comenta por qué ponían los vasos en el congelador. ¿Será porque el aluminio se enfriaba? No, no sé, sí creo, no sé. Porque nunca había... O sea, en mi casa no lo hacían así, pero tiene sentido. Tiene sentido porque... Mira, esto no lo hiciste tú de pequeña en casa de tu abuela, probablemente en la nevera. Las neveras esas que botaban escarcha y tú de pequeña no le metías la mano así. Sí, obvio. Y le raspaba la escarcha. Obvio, 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 obvio. Era satisfactorio. Y así es que un raspado. No, pero era satisfactorio. Sí, confirmo. Sí, qué bono. Coño, hay vainas. No quiero sonar así de esa gente que dice lo de antes era mejor, pero a veces uno recuerda su infancia y había cosas chéveres, ¿no? O sea, pequeños placeres que ahorita no existen. O sea, como que tú te divertías con tan poco. Era demasiado relajado. Era como que era el mundo perfecto, ¿sabes? Porque ahorita hay como demasiados estímulos que la gente vivía demasiado estresada, ¿sabes? Sí, la verdad, sí. Sí, pero... Imagínate, imagínate tener que vivir viendo Pinterest para adornar tu casa. O sea, no es como una crítica o algo así, pero es como que la vida nos ha llevado allá. Me ofendí. Antes era como que compras lo que te gustaba y ya, ¿sabes? Me ofendí, me ofendí. La verdad, estoy súper ofendida. No vale, no. Obviamente es una herramienta para no pensar tanto, pero como que mierda. Quizás tú ves algo más arrecho que todavía no puedes comprar y eso causa un estrés y una locura. En cambio, antes tú ibas y ¿qué coño? Me alcancé para este. Y me gusta, me lo llevo. Ok. Claro, no había tantas presiones. Quizás no había tantas comparaciones. Sin presión, sin darse mala vida. Pero ¿sabes qué? Siento que... Quizás éramos muy pequeños para entender esas cosas también, porque yo no digo que antes no hubiera el estrés que hay ahora para los adultos. Lo que pasa es que en esa época uno era niño, pero quizás los papás de uno también estaban... O sea, por ejemplo, el tema de las comparaciones. Yo siento que no viene solamente por lo digital. Siento que, no sé, tú ibas a una casa de tus tíos en Navidad y tenía tu bella jerga. Mi tío alumbra esto con un montón de luces, no sé qué. En mi casa no es así. Tú no sabes si tus papás pasaban por esa casa y decían, coño, mi casa nunca se va a ver así. Y también caían en hueco, pero no lo sabías porque eras pequeño. Pues tú solamente te encargabas de disfrutar la vida. Cambió, no sé. Coño, es un buen punto. Yo creo que sí caían en hueco. Claro, quizás ahorita hay más estímulos, como tú dices, y la gente es más propensa a compararse, deprimirse, estresarse. Pero yo siento que antes quizás uno no lo sabía, no sé, como que no lo notaban, los papás no le decían, pero... Seguramente sí pasaba. Claro, seguramente sí caían en su huequito ahí de comparación. Solo que ahorita te comparas que sí con Kim Kardashian, sabes, que marico, nunca voy a poder tener una sala así. Y te deprimes más. Nunca voy a poder tener ese cuerpo, una vaina así. Sí, sí, sí. Es verdad, vaina así que no pote en esa sala y como no pote en esa sala, no pote en ese cuerpo. Y como no pote en ese cuerpo, no pote en ese marido. Y como no pote en ese marido, oye, marico, una locura. Ese marido. En cambio antes iba para casa. Pero yo siento que hay gente que, o sea, desde antes, ahorita que me pongo a pensar esto, había un tío en el Tigre que decoraba todas las navidades de su casa. O sea, era una cosa, él se esmeraba y hacían como un concurso de la mejor casa que estaba decorada de Navidad y él siempre ganaba. Y me pongo a pensar ahorita que digo esto. O sea, quizás mucha gente, hasta de mi familia, mi familia hacía que si en el nacimiento el arbolito ya. O sea, a lo mejor también se sentía así como de coño, nunca voy a llegar a ese nivel. Y con cosas así, pues, ¿no? O sea, que se compraba un carro, no sé. Tenías un tío que se compraba un carro y la gente así como que, coño, yo todavía tengo este carrito. O sea, siento que el tema de la comparación. Y los otros hermanos, ¿y qué coño? Está bonito, está bonito. ¿Cuánto te salió, hermano? Y la envidia. Qué bola, pero sí. Sí, sí, sí. Qué bola. Por lo menos yo tenía un tío que el bicho trabajaba en la Nestlé. El bicho. Y en diciembre le daban demasiado, el bicho. El señor honorable, es ex empleado de la Nestlé y le daban chocolate. O sea, demasiado chocolate de Nestlé, pero de los pequeños. Doblerón, que si el de coco, demasiado sabor, demasiado, demasiado. Y en diciembre esa casa era que sí, chocolates por todo el arbolito, en la mesa. Ibas para todos lados, en todos lados había demasiado chocolate. Y era como que, marico, yo veía eso de niño y qué más. Quiero ir siempre para allá, ¿sabes? Quiero vivir en esta casa. No quiero estar aquí en esta Navidad donde... No quiero esta Navidad en mi casa donde hay un arbolito sin chocolate. Qué bola. ¿Sabes que uno, yo siento que uno de niño es cruel, ¿no? O sea, uno no lo sabe, pero uno de niño tiene pensamientos mierdas, ¿sabes? Como tiene esas vainas así de que no, que esto es mejor, que tal, que no sé qué. De malagradecido. De malagradecido. Y uno crece y uno dice, coño, tenemos que recapacitar, no podemos ser así. Pero de niño, uno es hiriente. Porque así como uno dice, la inocencia del niño, uno es feliz, uno no se preocupa, uno no... Pero como esa misma ignorancia del niño, o sea, de que no ves problemas, no ves nada, siento que te hace pensar cosas chimbas. O sea, así de que tus papás se pueden sentir mal. Pues, y tú no lo ves mal porque no sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, a lo mejor. Pero sí, uno es de niño. Claro, y ahorita, ¿no te ha pasado que a veces te hace sentir mal como que te acuerdas uno de esos episodios y qué coño? Sí. A mí también, y yo digo, marico, mi infancia fue perfecta. Y yo me quejé en algún momento de algo y mis padres me lo hicieron con demasiado amor y cariño y fue increíble. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, siento que no... Qué bolas. Siento que no... O sea, a pesar de todo, bueno, no sé tú, yo lo percibo. O sea, no hemos sido... Bueno, yo no he sido una niña problemática, ¿sabes? Como de dar problema, de dar dolor de cabeza, pero... Sí, no, yo tampoco. Pero siento que sí, o sea, ahorita sí como que coño, decía vainas chingas o no sé, o pensaba cosas en voz alta o decía así como, ah, qué chévere. Por ejemplo, hay algo, voy a contarla aquí públicamente, que siempre me acuerdo. Cuando yo iba a casa de mis abuelos paternos, mi abuela paterna siempre hacía el almuerzo y todas las comidas con un jugo. O sea, siempre hacía jugo de cualquier cosa. En mi casa del tigre, de mi abuela materna, no siempre hacían jugo. O sea, o tomábamos agua o qué sé yo, eventualmente mi abuela hacía la comida, chévere. Y yo creo que una vez le dije así como a mi abuela, ¿por qué aquí en esta casa no dan jugo? O sea, así como en casa de mi otra abuela siempre me dan jugo y aquí no. Y coño, ese pensamiento siempre, siempre me persigue porque en ese momento lo dije como un comentario inocente, ¿sabes? Así como, ¿por qué aquí no dan jugo? Y es así, ¿sabes? Siempre comemos con jugo. Y después que crecí, ese pensamiento me aturde toda la vida porque digo, qué mierda de comentario, o sea, ¿por qué? ¿Cuál era la necesidad? A mí también me aturde un pensamiento. Yo tengo un pensamiento de una vez yo me quería cambiar el celular, porque el que yo tenía no era como del momento, ¿sabes? Pero todavía estaba como nuevo y yo lo rompí a propósito. Lo tiré y lo partí para que me compraran otro. Y me compraron el que quise. Y ahorita yo pienso esa vaina y me duele, mano. Es como que me imagino, ¿por qué fui tan horrible? Porque fui un niño tan horrible que hizo eso, ¿sabes? Porque mi papá me lo compró con demasiado esfuerzo. Sí, pero ¿sabes qué? Siento que es una buena señal, no sé, que uno reconozca estas cosas de grande, porque es como que uno sabe que esto está mal, tiene un nivel de conciencia de que coño, no hay que hacer así. Pero siento que hay gente que nunca lo reconoce. Más lo fuera así todavía, yo fuera así. Claro, siento que hay gente que hacía cosas chingas y va creciendo, sigue haciendo cosas chingas, se vuelve viejo y sigue haciendo cosas chingas, como que nunca lo reconoce, ¿sabes? Como que, no sé, no sé si es que lo normalizas o no sé, pero siento que en parte hemos tenido una buena crianza. O sea, para poder estar aquí diciendo, coño, eso está mal, ¿sabes? Como que se hizo bien el trabajo. Esos papás hicieron bien su trabajo. Unos papás que la dieron todo. Lo hicieron espectaculares, vale. Es más, aprovechando eso, mi mamá en estos días me lanzó una que yo dije, marico, que bola es lo que yo no sabía que necesitaba escuchar esto. Me dijo, ¿y qué? Hijo, tú eres un gran hijo y un gran hombre, que no sé qué. Pero ¿sabes lo que te dijeron que tus padres te dijeron que eres un gran hijo? Me dijo, arrechísimo. Sí. Arrechísimo, creo que eso es lo único que quiero escuchar y ya. Ay, no voy a llorar, yo llorando así. Y te lo juro que después que me dijo eso, yo he cambiado mi pensamiento a todo así como que. Uno a veces necesita palabras de afirmación de la gente que uno quiere para poder, o sea, no hay que subestimar eso de que, ay, es una simple palabra. A veces uno necesita escuchar esas cosas, ¿sabes? Yo siento que en mi casa, en mi casa donde crecí, no había mucho esa cultura de decir los sentimientos, hablar de los sentimientos, o sea, todos eran muy queridos y tal, nos respetábamos entre sí, pero no había mucho esa cultura de decir, hija, estás haciéndolo bien, no sé qué, o sea, sí, pero no con tanta frecuencia. Ahorita con el tema de los reels de Instagram, no sé qué, siento que ha sido una buena ventana para que mi mamá y yo interactuemos también, porque mi mamá a veces me manda unos reels de gente así que hace, no sé, un reel de esos de, hija, eres lo mejor, ¿sabes? Y es como, bueno. Te mando un mensaje a través del reel. Ah, claro, pero funciona, llega, llega, sí, en parte entonces también llegamos a un punto en el que quizás la tecnología nos ha hecho ver lo peor, pero también nos ha ayudado a ciertas cosas que quizás antes no nos hubiésemos atrevido a decir, uno lanza su meme, uno lanza su indirecto, uno lanza, pero llega, ese mensaje llega, llega como sea. No, si mi papá, llega como si mi papá en esto ya envió, él nunca envía nada, y envió un video que decía, diez cosas que un papá nunca te dijo, una vaina así, o te dice, madre, es que si no me hizo llorar, ¿y qué? ¿qué te pasa? A mí también me pasó, mi mamá me mandó uno, y que era como, también era una vaina que decía, a mi hija mayor le pido disculpas porque yo también estaba creciendo mientras la cría, una vaina así como densa, de que no sabía que estaba haciendo, pero ahora lo veo, una vaina así, y yo así, digo, Diego, mi mamá, no, estoy llorando así, pero coño, son vainas que se tienen que decir, ¿sabes? y que llega, y que chévere, ay no vale lo máximo. Compartan esos posts, y si son posts que hacemos nosotros, compartan también, que uno también se lanza, uno crea contenido para que compartan con sus familiares también. A mí me consuela, o no sé si me consuela, me motiva, que yo siento que a veces hago esos videitos así, y me da ilusión pensar que alguien se lo envía a alguien, ¿sabes? Como, hey, mira esto, no sé, sería chévere. Sí, 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 no, pero sí, 100% pasa, 100% pasa. Bueno, compartan esos posts, pues, vamos a hacer un, di una frase motivacional para hacer clip del arreo, a ver quién comparte el clip del arreo, a ver, tiene cinco segundos para decir tu frase. ¡Mierda! Ay, se quedó en blanco. No sé nada, no sé nada, no tengo frase ahorita. Di algo, que piense, lo que sea. A veces uno cree que es Ilsa, pero resulta que no Ilsa. clip, enviar, reenviar a todas las personas. Ahora, ahora tú, ahora tú lanzas de tu frase. Mi frase. Pero tiene que ser venezol, o sea, arraigada a temas de venezolano, de familia, de vaina cultura venezolana. Coño, no lo sé, me quedé en blanco yo también, no esperaba que me devolvieran la pregunta. Cinco, cuatro, a ver. No sé, me quedé en blanco. Cortica, cortica, lo primero que se tenga a la mente, lo último que leíste. Lo último que leí. No sé, no sé, no sé. Me la dejo de tarea para el próximo episodio. No, y yo tengo una que me dijo mi mamá que para, o sea, mi mamá en el intento como de ayudar al proceso, porque obviamente, ¿sabes? Tú le dices a, no me siento bien y tal, pero todo para adelante. Y ya cuando te estás despidiendo, ¿sabes qué? Es como que los padres cierran con un consejo final y chao. Bendición, chao. Y mi mamá me lanzó a este y que, no le pares a la vida. Dios. Y me encantó. Es el mejor y más irresponsable que existe. No le pares, David, tú sigue nomás. Tú sigue, no le pares a la vida. Bueno, la gente si está viendo esto puede comentar su frase y suscribirse al canal. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Y suscríbanse. Ustedes saben qué. No guarden recuerditos. No inviten a él a comer porque le va sin jugo. Qué bola, de verdad, llorando por el pensamiento. Pero bueno, suscríbanse. Gracias por estar aquí. Los queremos mucho. Bye, bye. Goodbye.